Buenas chavales, chavalillos, chavalillas, chavaletes, vamos a ver un juego que se llama Toxit. Bueno, sí, tiene un motor Unreal Tournament, supuestamente lo venden o nos lo están vendiendo como el Apotheosis, dicen que es igual que el Quake 3, que el Unreal Tournament, por lo tanto yo me lo he pillado para ver si es así, ya que yo soy de aquella época, época Unreal Tournament, Unreal 2K3, Quake 3, Counter Strike 1.3 en la que tú podías saltar y esas cosas. Y bueno, este lo venden un poco de aquella manera, un poco parecido. Entonces, vamos a probarlo, vamos a ver si es verdad lo que dicen, mejor dicho. Así que voy a configurar rápido esto, que creo que estará todo configurado. Seré un manco porque lo he configurado rápido para que podamos probarlo y para poder ver qué tal. Tengo un pin medio curioso. No sé qué tengo que hacer aquí. Hola, ¿qué hago? No, ni fantasma ni vaca muerta. Vamos. Bueno, vamos a ver principalmente, pues a ver qué tal funciona el sistema de saltos, el sistema de tiros, las miras. Bueno, vamos a ver qué tal. La verdad que eso, que he visto vídeos y realmente, bueno, parece un poco esa historia, pero... vamos a ver qué tal. Tiene doble sarto. Vale, me ha matado. Sí, tranquilo, hermano. Ahora mismo simplemente estoy probando mucha sensibilidad. Vale, doble sarto laterales. Pues sí, pues sí, pues sí. Tengo que configurarlo porque tengo mucha sensibilidad. Tengo mucha sensibilidad, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis que ahora mismo parezca un paquete. ¿Por qué motivo? Porque... Porque sí, porque ahora simplemente quiero configurar, ¿vale? Ahora mismo es normal. Es mi primera partida, pero sí. Tengo que quitarle sensibilidad ya que yo juego con menos sensibilidad. Y... Ya os digo. Interesante el juego, parece que sí. Ranking mundial, doble sarto, doble sarto lateral y... Y bueno, y no matamos a nadie. Es normal. Es normal la primera vez que juegan. Es un paquete, es un primito. Es un primito, la gente te mata. Yo estoy jugando directamente con gente que ya han jugado con anterioridad. Entonces, por lo tanto, soy manco. Pero... Vale, parece que tiene pared también. No. Es que, tío, deberíamos de habernos metido en una partida que no era privada. Bueno, pues... Perfecto. Pues ya veis. Estupendo, maravilloso, fantástico. Digo, la verdad es que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, se puede decir que sí, que está bastante conseguido. Y que... Es el nuevo Unreal del... Los años 2000 avanzado. Porque ya en el 2K3 salió, digamos, el Unreal 2K3. Y sí, es muy parecido. Pero bueno, ya os iré contando qué tal y ya iré subiendo vídeos. Porque no voy a dejar esto en modo paquete. Es decir, no voy a dejar esto en modo paquete. Nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo para todos aquellos que hayan jugado ya al tipo de juego que yo he comentado antes. Un Real, un Real Tournament, un Real 2K3, etcétera, etcétera, etcétera. Movimientos rápidos y nada de camperismo. Si hay algún camper... Nos vemos. Y... Nada. Voy a echar una partida ahora, eh. Venga, hasta luego.